Bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo preparo en mi casa un delicioso gulags de carne molida con verduras así que amigos a cocinar se dijo bueno para comenzar con esta preparación estoy utilizando una cebolla cabezona que está grande voy a picarla así en cuadritos lo más pequeño posible también tengo por aquí una zanahoria que también está grandecita voy a picarla en cuadritos a mí me gusta hacerlo así de esta manera porque me parece que es una manera como más fácil de hacerlo también en cuadritos lo más pequeño posible también tengo dos papas grandes las cuales voy a picar así en trocitos más grandecitos tengo también arbera que está bien fresquita vamos a desgranarla y vamos a utilizar aproximadamente unos 100 gramos de arbera también tengo por aquí un pimentón mediano yo lo pelé totalmente y también voy a retirar esta partecita blanquita que es como una avenida que dicen que le queda la comida amarga uno entonces es mejor por seguridad retirársela también lo vamos a cortar así en cuadritos pequeñitos pelé también dos tomates que están pequeños por eso utilicé dos tomaticos si los que ustedes tienen en casa están más grandecitos para esta cantidad que estoy haciendo de carne pueden utilizar entonces uno grande vamos a picarlo así en cuadritos a mí me gusta como siempre pelarlos porque pienso que la cocción es más rápida seguimos con el cilantro estoy utilizando un puñadito pequeño les cuento que ese ingrediente no puede faltar da un sabor muy delicioso a esta preparación de igual manera las personas que no les guste que les parezca que sobra no lo vayan a agregar por último estoy utilizando tres dientecitos de ajo los cuales estoy triturando así como están viendo en el video todo lo que les he mostrado son todas mis verduras esto es lo que lleva a mi preparación me gusta hacerlo así de esa manera porque me gusta llevar un orden que todo quede como listico al momento de preparar ahora voy a llevar una sartén a la estufa y voy a agregar suficiente aceite achotado me gusta agregar bastante aceite porque este es como el aceite que va a llevar toda la preparación no voy a agregar más ya que tenemos el aceite caliente vamos a agregar la cebolla para que se nos cristalice un poquito esto ya huele delicioso vamos a mezclar también seguido de esto voy a agregar los dientes de ajo y aquí lo voy a dejar por aproximadamente un minutico para que se acabe de sofreír bien en este paso voy a agregar ya la carne molida que tenía reservada yo estoy utilizando 500 gramos para esta preparación esa carne no tiene absolutamente nada no tiene ni sal ni ni condimentos voy a mezclarla muy bien porque no quiero que la carne se vaya a volver grumos vamos a agregar salecita al gusto y seguimos revolviendo aquí en ese momento ya voy a comenzar a agregar una por una las verduras que tenía reservadas recuerden que aquí el orden lo ponen ustedes yo lo estoy haciendo aquí en ese momento pero si ustedes quieren lo pueden poner antes de la carne eso no pasa nada de igual manera va a quedar delicioso agregamos ya todo y mezclamos ahora voy a agregar unas dos tacitas de caldo de carne que tenían reservadas y no tienen caldo de carne utilicen agua normal voy a agregar una pizquita de comino porque eso a mí no me puede faltar aquí ya depende de ustedes de los condimentos que quieran agregar bueno por aquí les estoy mostrando mi arrocito blanco delicioso super fácil de hacer que ya está disponible en mi canal si lo quieren aprender a hacer por aquí les voy a dejar el enlace para que lo preparen así como yo lo hago ya por aquí han pasado aproximadamente unos 10 minutos ya está un poquito blandita la papa, la alberja, todas las verduras entonces en ese momento voy a agregar mi manojito de cilantro que tenía picado vamos a seguir mezclando y aquí lo vamos a poner a fuego mínimo y lo vamos a volver a tapar y bueno ya por aquí quedó listo nuestro goulash delicioso vamos a apagarlo y les voy a mostrar con qué lo voy a acompañar ahora sí a disfrutar de esta deliciosa preparación por aquí tengo mi arrocito blanco vamos a agregar de nuestro delicioso goulash y yo me hice unas deliciosas tajaditas de plátano pero también en otras ocasiones lo he acompañado con unas deliciosas tajaditas de maduro y bueno mis queridos amigos este fue el video de hoy lo que les quería mostrar para que ustedes lo aprendan a hacer yo me quedo por aquí degustando esta delicia y nos vemos en una próxima oportunidad